Gracias, señor presidente. Pues, efectivamente, señor Pujante, la cuestión presupuestaria al final acabamos colocándola en la taumaturgia. Y, bueno, yo creo que afortunadamente en el Gobierno regional hay personas, como se han citado aquí, como el señor Bernal, que yo creo que lo hacen muy bien, se sobreponen a la taumaturgia y actúan de facto ante una situación que tenemos. Sí tenemos objetivos. Objetivos sí tenemos, lo que pasa es que se pueden empeñar en ignorarlos. Objetivos tenemos porque hay que mantener los servicios públicos esenciales, hay que apoyar a los sectores de sociedad más desfavorecidos y hay que impulsar la economía y generar empleo. Esos son objetivos. La lástima es que los objetivos sean tan primarios. Pues sí, son objetivos primarios y muy básicos. Ojalá fuesen los objetivos otros. Ojalá los objetivos fuesen garantizar otro tipo de necesidades que tienen las personas. Pero no. Los objetivos sean tan primarios porque la fórmula que tenían ustedes propuesta falló. Y como la fórmula que propusieron ustedes falló, ahora hay que enmendar la fórmula. Y por eso hay que hacer este tipo de… estos objetivos que ustedes menosprecian. Mire, nosotros podemos hacer muchas cosas. Le puede gustar lo que hacemos o no le puede gustar o pueden opinar una forma. Lo que no procede es ridiculizarlo. Yo creo que nosotros nos esforzamos en hacer un presupuesto que sirva a los ciudadanos. De hecho, está sirviendo a los ciudadanos y, en ese sentido, aunque tengan discrepancias, aunque tengan opiniones, pues, lógicamente, creo que hay que valorarlo sin, como decía antes, ridiculizarlo. Tiene usted razón, señor Pujante. Efectivamente, nosotros, en lo que dice, tiene razón porque el planteamiento de cara a las inversiones del Instituto de New Deal es un planteamiento que tiene su parte de razón por cuanto llevan sobre él discutiendo sus dos economistas durante muchos años, ¿no? Entonces, al final, pues, es un problema real, ¿no? Nosotros no podemos eludir que a ese factor hay que añadir uno que a nosotros, como Gobierno, nos pesa mucho. Y es que no tenemos posibilidad de endeudamiento y que la captación de recursos económicos, independientemente que se hable de grandes superficies o pequeñas superficies, la captación de recursos económicos pasa por medio del ciudadano. Entonces, en la medida en que nosotros estemos pensando en buscar donde hay una financiación y apoyándonos en el ciudadano, en esa medida sí estamos eludiendo la crisis porque la estamos ignorando. El ciudadano no se encuentra en una situación para poder afrontar personalmente la crisis y hay que hacer unos presupuestos que están hechos con la intención de paliar y solventar la mayor cantidad de dificultades posibles. Ahí el presupuesto se plantea en tres direcciones, a mi entender, bien elegidas y, como no puede ser, me diría usted, como no puede ser de otra manera. Pero yo creo que tiene plenamente razón el impulsar, como se está haciendo, la conservación de carreteras. Yo creo que hemos hablado en algún momento sobre el modelo de cómo hay que conservar. Se ha ido en sectores. Yo creo que es una decisión eficaz en cuanto al modelo. Hay seis grandes sectores, que son Mula, Lorca, Caravaca, Caravaca, Morcatalla, Jumilla, Cartagena y Murcia. Son grandes sectores que llevan una parte sustanciosa de esa conservación y luego hay siete millones, además, consignados para conservaciones en otros puntos. Bien, yo creo que eso suma los 16 millones que, bien ha dicho el señor Opinmiras y con un aumento sustancial. El otro aspecto es vivienda. Pues, efectivamente, la vivienda hemos decidido redotarla. Y, claro, la discusión de la cuestión de los planes. Por los planes hay un plan que es 2009-2012 y luego hay un plan que está a punto de firmarse 2013-2016. Ese plan 2013-2016, aunque a usted le parezca pequeña la cantidad de 200.000 euros, eso no quiere decir que sea la cantidad final, porque al final los planes se van dotando en función de la demanda. No se dotan previamente a final, salvo que usted sepa cuánto va a ser al final. Los propios señores del Gobierno socialista iban modificando los planes en función de las incorporaciones de personas con solicitud de ayudas. 2013-2016, aunque no está firmado, sí necesitamos que esté consignado para el año 2014 ir pudiendo ya dar las primeras ayudas. Respecto al plan de vivienda anterior, 2009-2012, pues ya ha consignado su cantidad de siete millones de euros, porque, aunque se cierra el plazo, se prolonga hasta el 2016 la justificación de las personas que han solicitado esa participación en el plan. Esto también vale para el tema de lo que estamos hablando de los alquileres. La cuestión de subvenciones es muy importante y debemos ser realistas, digo de cara a pantomimas, es muy importante que se justifique el perceptor de la subvención que la percibe y para que la percibe. Por mucha dificultad que esté pasando en las personas, al final la fiabilidad del sistema y la garantía de la seguridad jurídica de las personas que no acuden a la subvención reside en que el señor de enfrente justifica su subvención. Y esto es aplicable tanto para lo que digo el plan de vivienda, pero también es aplicable para los alquileres de Lorca, que luego retomaré la cuestión, si usted me permite. Bien, pues como decía, no podemos aludir que estamos en crisis. La tercera cuestión es la cuestión, Lorca. Pues Lorca, al final, afortunadamente obtenemos un préstamo que es el que se va a utilizar para mejorar Lorca. Y es un préstamo que viene desgraciadamente cubierto por un pasado desgraciado de Lorca, que es un terremoto. Pero viene perfectamente orientado. También para el resto de las regiones de España, el resto de los países, no tienen de nuestro entorno, los países que están sufriendo, no tienen una cobertura financiera, que es lo que estamos reclamando. Ha aparecido para Lorca. Bien, bienvenido sea. Iniciando la cuestión de críticas. El transporte público. Pues lo que dice, lo que comentaba en la ecuación, pues si usted me lo permite y tomando la afabilidad que usted me responde, yo le diría, señor López, que sí es una ecuación del transporte, pero yo le diría a usted, con un poquito de conocimiento técnico, que es cero en ecuaciones. Usted saca un cero en ecuaciones. Y saca un cero en ecuaciones por lo siguiente. Porque aquí la consejería y el Gobierno regional no están ayudando a ninguna empresa. Lo que está subvencionando es el billete de los señores que tienen un precio establecido. Y a los señores de esa concesión que cogen ese autobús le dicen, si usted coge el autobús, si el Gobierno regional, todos los murcianos ponen un dinero para que a usted el autobús le cueste menos. Tiene el guante lanzado por parte del señor Guillamón. Señor Guillamón, pues yo supongo que cuando usted se retire a… termine las sesiones y se retire a sus cuarteles de invierno, dirá, ya no sé cómo lo tengo que explicar para que lo entiendan. Pues yo creo que ha estado clarísimo. Ha estado clarísimo la explicación de dónde salen los presupuestos, dónde va el dinero y la cuestión de, en este caso, referida al transporte. Cuestión de… ¿somos una sucursal del BEI? Yo creo que es una parodia para todos los murcianos que hemos decidido pedir un préstamo para ayudar a la Lorca. Pues claro que se puede decir que anulamos el préstamo del BEI. Y además estoy convencido de que mañana usted esté en la Lorca comunicándolo. Que no quiere… el Partido Socialista no quiere el préstamo del BEI. Estoy seguro de que mañana estará usted comunicando al Lorca, que no queremos el préstamo del BEI. Mire, al final a nosotros nos toca hacer un ejercicio de realismo y no se trata de que estemos criticando siempre situaciones sobrevenidas. Yo lo he comentado varias veces en la cámara, pero parece que usted lo propicia porque está muy interesado en que se lo cuente más veces. Es como las historias bonitas del abuelo, que deseamos que nos las cuente muchas veces. Pues yo se lo cuento otra vez. Hay una reunión donde aparece el señor ministro Jauregui, donde aparece el señor Garza Rías, etcétera, etcétera, donde dicen que no quieren saber nada de Lorca. Ni plan Lorca, ni dinero para Lorca, ni nada de eso. Y además que tenemos que tragar con un acuerdo que ha expresado bien el señor Ropemiras, que lo ha definido como un plato que se llama Lentejas, que tenemos que tragar con el 50%. Pues al final hay que sobreponerse a eso y hay que buscar la manera de resolver la cuestión del pueblo de Lorca. Si usted cree que la cuestión está menos solventada, pues retomo mi conversación de mis palabras del principio. Estamos así porque la fórmula de ustedes falló. Cuando se reclamó cuestiones para Lorca, las personas que correspondían, que no era usted, pero sí eran personas a las que usted no tiene ningún problema en ignorar o iludir, como si no hubiesen existido, esas personas que están allí sí fallaron. Entonces, cuando usted me reclama mi autocrítica, yo creo que en la buena ley parlamentaria, aparte de que usted me reclame, me reculice los presupuestos, también en la buena ley parlamentaria, yo creo que si usted reclama autocrítica, pues bueno, la autocrítica es tan fantástica que uno siempre está a tiempo de empezar por uno mismo. Respecto a la cuestión del tema del presupuesto de los barrios de Lorca, pues los barrios de Lorca, efectivamente, la ejecución presupuestaria está muy ligada a lo que ha pasado en los barrios, ¿no? Mire, en 2012 y en 2013, 2012 ha dado usted las cifras, donde el presupuesto se incrementa de los 115 millones en 90 millones más, porque era la dotación que había que consignar presupuestariamente para poder dar las ayudas a Lorca. Lo tenemos que consignar presupuestariamente, pero yo a mí me gustaría que usted no lo considerase como falta de ejecución, porque la ejecución se va haciendo a la medida que los solicitantes van recibiendo, van percibiendo esas ayudas. Entonces, usted lo que puede definir como sea, pero yo entiendo que, entiéndame que debemos preparar ese colchón para que esos 115 millones incorporen los 90 millones que había previsión de poder emplearse a Lorca, los tenemos que incorporar, porque hay que incorporar los pagos que tenía que dar la comunidad autónoma más los que venían del Estado. Y en ese sentido hay que dotarlos, aunque luego no se utilicen. Pero entiéndame que en el 2012 presupuestos de Secretaría General estaban por encima del 85% de la ejecución de lo dispuesto, en el 90% en carreteras, y donde se produce la baja en torno a lo dispuesto de la Dirección General de Territorio y Vivienda, pues sí, realmente se disponen 25 millones de los 130 que había consignado, pero usted tiene que tener en cuenta que 90 correspondían a esta cuestión. En el 2013, pues pasa algo similar, es decir, pasa algo similar por cuanto hay consignadas cantidades para hacer estos pagos a Lorca, ¿no? En el 2013 lo dispuesto, Secretaría General, 80%, 89%, 90% en carreteras y 63% en Dirección General de Transportes. El salto en 62%, lo dispuesto bajo en la Dirección General de Transportes, es porque no se han aplicado las dos cantidades que se han citado del 1.200.000 para Cartagena y de los 900.000 euros para Lorca-Águilas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la ejecución, a mí me gustaría estar ejecutando el 100%, tenemos circunstancia de contorno que lo que obligan es a que no se vaya a producir nunca esa ejecución. Para mí, realizar el 100% de la ejecución supone o que regalo el dinero a la subvención a los vecinos de Lorca o que les digo que en este momento se cierra la ventanilla y no se paga a los vecinos. Y eso va en contra del interés de los vecinos. Yo creo que lo que procede es, aunque estemos hablando de cifras de ejecución, demorarla en la medida que el vecino lo necesite. Hay personas que no han justificado a fecha de hoy el alquiler. Miren, tenemos unas cifras respecto a la cuestión de Lorca que yo creo que son oportunas y me van a permitir que se las comente. Miren, ahora mismo, por comisiones mixtas, en Lorca hay reconocidos como pagos 65 millones de euros. De estos 65 millones de euros hay 34 pagados por el ICO, hay cuatro en espera de ser pagados que están en el ICO a falta de unirlo con la autorización del Ministerio del Interior, que tiene que autorizarlo, y cuatro millones más que se pagaron a principio. Es decir, de los 65, casi 66 millones de euros que hay autorizados para pagar, resueltos por comisión mixta de pago, hay pagados en líquido 43 millones, si me permiten como líquido estos cuatro que están pendientes de salir del ICO. Bien. En reconstrucción, quedan por pagar 13 millones. Quedan por pagar 13 millones porque el 50%…, solo se puede pagar de lo reconocido el 50%. Y el resto no se está pagando porque es obligatorio, a partir del último Real Decreto, el trámite de audiencia obligatorio. Es decir, una vez que se decide pagar, hay que sentar a todos los vecinos y decirle a usted, les vamos a pagar para que los reciban la cantidad conjunta. Ellos tienen que estar de acuerdo, no reclamar, porque en ese sentido, si reclaman, no pueden reconstruir. Respecto al alquiler, quedan cuatro millones por pagar. Cuatro millones por pagar que, aunque están reconocidos, faltan justificaciones, falta el pago del Ministerio del Interior. Estamos aceptando que las justificaciones vengan una de aquí y otra de allí de forma deslavazada. Estamos reconociendo más dinero pensando que van a tener justificación y luego no lo tienen en la medida en que han cambiado de vivienda, se han ido a vivir durante el verano a una casa en la playa o a casa de alguien o han cambiado de sitio de alquiler. En reparación quedan por pagar 2,5 millones y estos están parados a falta de comunicación por parte de los ciudadanos que están al corriente de la seguridad social, obligación del Real Decreto y que hay temas de fallecimientos, herencias, etcétera. En elementos comunes, dos millones faltan por pagar porque hay que notificar a todos los integrantes del edificio y todos los integrantes del edificio tienen que dar su conformidad en la medida en que los elementos comunes son suyos. Y en el SERES se está tramitando el pago de 250.000 euros. Entonces, yo creo que la situación de Lorca, lo deseable es que sea mucho mejor, pero tiene sus pequeñas dificultades administrativas. La dificultad administrativa rige también para los referentes a los barrios. Lógicamente, se consigue esa cantidad y la consejería no ha dicho que no vaya a ejecutar ninguna de las cuestiones que había. Inicialmente ya está adjudicado el barrio de La Viña, está adjudicado con una constructora que lo tiene adjudicado. Bien, estas obras no se puede empezar a tramitarlas hasta el día 1 de enero, que está en la consignación presupuestaria. Hay que preparar el proyecto, hay que licitarlo, hay que publicarlo en el boletín, en el DUE, luego hay que abrir el periodo de licitación, hay que venir a la adjudicación, el tiempo de comunicación de bajas para impugnaciones, etcétera, etcétera. Y sale ahora la fecha, yo no tengo más remedio que a principio de año consignar la cantidad. La cantidad, aunque se deslice, tiene un plazo de 12 o 14 meses de ejecución al barrio de La Viña, que se ejecutarán completamente, casi completamente, durante el año que viene y la cantidad estipulada es estipulada. Es decir, nadie lo va a eludir, pero el proceso administrativo no puede evitar, por la propia seguridad jurídica de la actuación, no puede evitar que tengamos estas cuestiones. Y así están con el barrio de San José, Alfonso Décimo, con la cantidad consignada por Consejo de Gobierno, el San José, que se ha abierto la explica recientemente, está a punto de salir el barrio de San Diego y solo los barrios que había. Y una resolución de un tema de convenio con el Ayuntamiento de Lorca para transferirle parte de las obras de los barrios altos, porque algunas de esas obras, aunque se habían cogido por parte de…, se pretendía hacer desde la consejería, el Ayuntamiento las tenía bastante avanzadas, algunas de ellas ya en consonancia con la Unión Europea, y se trata de que se pueda cuartear la obra en el Ayuntamiento y la puedan ejecutar para que no queden…, haya calles que haya que rehacer dos veces o que haya que romperlo ya hecho. Efectivamente, vienen dotación para nuevas obras y tendrán un plazo que tendrá que encajar perfectamente en el 2015. Yo, en el 2015, en el caso de que no llegase ninguna obra, que yo creo que van a llegar a las obras, pero en el caso de que llegase ninguna obra, no hubiese llegado ninguna obra, yo prefiero negociar con el Banco Europeo de Inversiones, que se alargue el plazo del 2015, en lugar de decir que nos quiten el préstamo, porque es más interesante el que retrasemos un poquito más la obra y no nos quiten un préstamo que está produciendo, a mi entender, mucho bien para Lorca. Bueno, bien, respecto al barrio San Fernando. El barrio San Fernando, lógicamente, nace como una iniciativa del Instituto de Vivienda y Suelo, bueno, una iniciativa de viviendas sociales que se integra al Instituto de Vivienda y Suelo, que recoge 232 viviendas, de las cuales ahora mismo están en titularidad de la consejería siete. Si están siete en titularidad de la viviendas, el derecho –ustedes son perfectamente conocedores, mucho mejor conocedores que yo del mundo del derecho– es tan hermoso que la propiedad privada tiene que protegerla, ¿no? Y, en ese sentido, la consejería no puede adoptar medidas que vayan contra la propiedad privada de estas personas. Y hay una serie de vecinos que solicitan con firma, ciento setenta y tantos, solicitan una reconstrucción del barrio pidiendo una licencia a través de un proyecto. Ciento setenta y tantos de 232, que yo creo que es una mayoría. Y, en la medida que ellos solicitan esto, hay que hacer una serie de cuestiones que hay que recoger en un plan especial del barrio, primero, por el tema de titularidad y explotación de las calles, las calles que tienen que incorporarse, el urbanismo de Lorca. Segunda cuestión, hay una serie de mejoras que quieren incorporar a ellos, que a mí me parece muy loable, como son la cuestión de ascensores, bajos comerciales y son también la cuestión de garajes, y hay que incorporarlas a la propiedad de estos señores. Estos señores, el día de mañana, tienen que poder escriturar, pero si no hacemos una operación de este tipo, estos señores no pueden escriturar. No pueden escriturar unos señores que partieron de unas viviendas sociales que han adquirido en número de 225 propiedades y tienen que tener la posibilidad de escriturarla. Pero, vamos, esto lo pueden comentar ustedes con los registradores de Lorca. Y esto es la estrategia de cara a este problema. Y la comunidad, como no puede ser de otra manera, tiene que reordenar eso para que sea posible. Porque, si no lo ordenó la Constitución de la Unidad, no será posible. Y esta es la labor que se está haciendo en el barrio de San Fernando. No es una labor fácil. Entiéndeme que hay mucha dificultad porque hay que mejorar unas viviendas, hay que subir unas rasantes que perjudicaban al barrio de cara al drenaje, etcétera, etcétera. Y hay que hacer un plan que permita hacerlo esto. Y el plan va a salir dentro de poco y se va a hacer con el acuerdo de los vecinos, porque los vecinos, al final, son autoridad porque son la mayor parte de los propietarios en este entorno. Bien. Barrio de San Cristóbal. Barrio de San Cristóbal lleva una cantidad para este año, pues, efectivamente, para la valoración del dinero que se puede antojar elevado, aunque no apele a un criterio técnico, se puede antojar elevado, no hay ningún problema. Es decir, la valoración de San Cristóbal se hace, perdón, se hace inicialmente con una previsión de unas manzanas que ahora tienen titularía privada, los vecinos no quieren tocar esas manzanas en las calles interiores, no quieren reordenarlas, son calles privadas, en la medida que ellos quieran se repararán, en la medida que ellos quieran no se repararán. No hay ningún problema porque el préstamo del BEI es una cantidad fija y esa cantidad, pues, en la medida que si no se emplea se irá destinando a otras partes de Lorca. Barrio de San Cristóbal lleva una dotación inicial, cuando esté terminado el presupuesto, la valoración del proyecto que haya que hacer de San Cristóbal se incorporará, pero ya hay cuestiones, ya hay zonas de los barrios altos que tocan por límite ofendente con el barrio de San Cristóbal y se tocarán, ¿no? El perfil de la zonificación de los barrios no es rígida en donde llega la calle del barrio, se trata de que posibilite tanto la ejecución del barrio como la interconexión con los barrios vecinos y, en ese sentido, yo creo que San Cristóbal se verá netamente favorecido. Decía que la cuestión de vivienda es para la consejería muy importante. Hay cantidades destinadas a solucionar cuestiones pendientes del plan de vivienda de ese 2009-2012, pero hay más cuestiones en vivienda. Yo creo que es digno de valorar que la comunidad autónoma esté manteniendo, que lo están manteniendo todos los murcianos, más de tres mil viviendas sociales, ¿no? El plan de vivienda que estamos hemos hablado antes. Luego me dice que yo no le atiendo, ¿eh?, señor Pujante. Luego me dice que yo no le atiendo, ¿eh? Estamos en pate, ¿eh? Del plan de vivienda, pues se ha atendido a más de 18.000, yo diría 20.000 familias. Yo creo que a mí me parece que un de vivienda que atiende 20.000 familias a la región me parece un plan bastante más que aceptable para estar ignorando nosotros las políticas de vivienda. Yo creo que es bastante aceptable. Además, se hacen más cosas en vivienda. He dicho las tres mil viviendas que la dirección, está aquí la directora, que ha asumido las cuestiones referentes al IOS, pues va a mantener esas viviendas en perfecto estado. Pero hacemos una cuestión en política social y la hacemos todos los murcianos, que me parece fantástica, porque esto no pasa en otras comunidades. Otras comunidades de todos los partidos políticos que están en esta Cámara representados, de todos, ¿eh? Nos toca a todos, ¿eh? Nosotros los alquileres, con nosotros como comunidad autónoma, los alquileres de aquellas personas que no pueden pagar el alquiler, se hace una revisión de ese arrendamiento y se han puesto alquileres de seis euros. Esto no lo está haciendo nadie en España, ¿eh? Ahora hay decisiones, están revisando alquileres a baja, pero lo estamos haciendo nosotros. A mí me parece una política de vivienda fantástica. ¿O qué hacemos? Como han hecho otras comunidades autónomas. ¿Desahuciamos y lanzamos a personas en viviendas sociales? No lo hacemos. A mí me parece que socialmente debemos estar orgullosos de que estamos tomando una medida interesante para gente muy desfavorecida, ¿no? Bueno, respecto al tema de la reducción del canon. Claro que no aceptamos la reducción del canon, porque parte de la fiabilidad de las Administraciones, y forman parte de ustedes las Administraciones cuando han estado o cuando estarán en la Administración esta, es la fiabilidad de los acuerdos a los que se llega. Yo creo que se ha llamado un acuerdo y un acuerdo beneficioso. Un acuerdo beneficioso porque, por mucho que hagamos las cuentas, usted piense que, al final, en 25 años, con una media de 12 millones por año, podemos estar pagando por la autovía del noroeste, podemos estar pagando una cifra en torno a 300 millones de euros. La obra costó 100 millones de euros y requiere un mantenimiento anual de 2 millones de euros durante 25 años. 100 millones de euros, perdonen que sea a la hora de las matemáticas, espero terminar pronto. 100 millones de euros más 25 años, 2 millones de euros, son 150 millones. Al final pagamos 300. Quiere decir que, respecto al inicial, lo invertido, estamos pagando el doble. ¿Bien? A mí no me parece nada descabellado. Y no me parece nada descabellado cuando estamos pagando entre 1,5 veces y dos veces para un préstamo hipotecario, donde el banco se puede quedar con la casa. Aquí el banco no se va a poder quedar con la carretera. Yo creo que una obra financiada con 25 años de anticipación, que un usuario y tal, pues no estoy pensando en reducir el canon. A mí me parece maravilloso que los señores de esos municipios, tan magníficamente atendidos por esta autovía, puedan disfrutar del año cero, gracias a que hay una operación financiera que, en la medida que nosotros lo respetemos, luego seremos respetados nosotros financieramente. Las costeras no van ni bien. En las costeras siempre están. Si usted se fija, siempre están los 10 millones. Es un compromiso, un convenio que obliga a que figuren las costeras todos los años. Mi intención es resolverlo porque saben que he propuesto reducir ese convenio. Y si ya reducimos ese convenio, ¿a qué se va a dedicar ese dinero? Pues a más cuestiones relativas a carreteras. ¿Y de qué depende? Después de un acuerdo, que está el convenio, firmamos con el ayuntamiento, el ayuntamiento de Murcia tiene que firmar, resolver su parte con banquia. En la medida que lo resuelvan, yo no puedo resolverlo. ¿Por qué más quise ser yo que resolverlo ahora mismo? Pero en las costeras los 10 millones no van y vienen, están siempre ahí. Y están siempre ahí porque estamos obligados a mantenerlo. ¿No? El limpiacristales, señor Juante. Voy a contar lo de limpiacristales porque es interesante. Si me permite un momento, lo encuentro. Es que si no lo encuentro me va a dar mucha pena no contestarles, ¿eh? Porque eso es muy interesante. Bien. Limpiacristales. Mantenimiento de instalaciones, 110.000 euros. Energía eléctrica, 66.700 euros. Limpieza, 6.700 euros. Vigilancia, 85.000 euros. Seguros, 40.000 euros. Agua, 19.000 euros. Y telefonía y comunicaciones, 12.000 euros. Bien. Esto hay que presupuestarlo porque, bien saben ustedes, por una sentencia de la sala ha pedido que se hagan cargo de las instalaciones, el mantenimiento, la anterior concesionaria, en tanto en cuanto se le dilucida la liquidación de esta antigua anterior concesión, ¿no? Pero, de todas formas, igual que ha pasado con el plan de vivienda. Nosotros tenemos que tener previsto esto en presupuestos, por si luego hay que dotarlo y, si la sala decide el 1 de enero, pues, decide que pase el mantenimiento a la comunidad autónoma. En ese sentido, por eso aparece presupuestado. Lógicamente, si no es necesario que el mantenimiento pase a la comunidad autónoma, pues, este dinero no se dispondrá de él. Pero, cuantitativamente, hay que fijarlo de alguna manera. Respecto a las inversiones, si cuesta o no cuesta el aeropuerto, pues, que se han hecho inversiones en accesos. Perfecto. Pero lo que sí ruego es que cuando ustedes pidan que se haga un hospital, cuando pidan que se haga una actuación en un puerto, cuando se haga una actuación en un polígono industrial, etcétera, etcétera, también incluyan la valoración de los accesos a esa instalación, a esa infraestructura que beneficia a todos los murcianos. El aeropuerto no es privado. El aeropuerto es de la comunidad autónoma. La propietaria es la comunidad autónoma. Antes, también, lo que se tramite a través de una concesión es la posesión. La propiedad siempre ha sido la comunidad autónoma. Y todas las instalaciones que son propiedad de la comunidad autónoma deben tener un acceso. O hacemos el puerto de Cartagena sin accesos. O le metemos en la explotación del puerto de Cartagena el coste de la carretera que va hasta el puerto. O cuando valoramos el hospital de Rosel, valoramos con los accesos al hospital de Rosel. Entiéndame, es decir, podemos estar discutiendo lo que queramos, pero, lógicamente, cuando uno dotan infraestructuras a una región, un municipio, un colegio, etcétera, etcétera, si quieren, incluimos en el presupuesto de las consejerías correspondientes los accesos, pero los accesos… Ya que es un aeropuerto, podemos ir en helicóptero, pero no corresponde. Yo creo que lo bueno, señor aeropuerto, es ir por carretera, ¿no? Pocas cuestiones. Me ha pedido que les aclare dos cuestiones. Si no, quiero alargarme mucho más, porque ya es tarde. Las ONGs, pues la cuestión de los alquileres es lo siguiente. Hay una pequeña cantidad si somos capaces de llegar a convenios con ONGs de tal forma que el alquiler lo paga la comunidad autónoma. Pequeños, ¿eh? Que sí. Yo estoy encantado de poder ampliarlo, lo que dé de sí el presupuesto. Incluso la parte que no se va a usar del aeropuerto, la parte que no se va a usar en mantenimiento, porque no va a ser necesario destinarlo a este cometido. Alquileres para poder llegar a acuerdo con ONG de tal forma que la comunidad autónoma pueda pagar ese alquiler y haya un ONG que pueda atender a las familias. ¿Cómo ha pasado con el tema de hábito, con la integración de los ciudadanos gitanos? Pues que se han construido unas viviendas y han tenido una tutela que les permite incorporarse a una vida donde demasiados problemas tienen. El que tenga una tutela en un ONG yo creo que es algo encomiable y agradecer, ¿no? Nosotros ponemos algo tan insignificante como es el precio de un alquiler. Ellos ponen mucho más, pero no era... Esto era la idea de la cuestión de las ONG, ¿no? Y por último, si me permiten, lo de Lorca Águilas y lo de Cartagena. Yo creo que la actuación en Lorca Águilas y en Cartagena... ... ...